No se puede navegar Durante la tempestad Es mejor Sentarse y esperar Hacerse a la mar Con el viento a favor Con el viento a favor Con el viento a favor No se puede despegar En medio de un huracán Es mejor Sentarse y esperar Y volver a volar No se puede caminar Sin un sitio al que llegar Es mejor Sentarse y esperar Otra oportunidad Con el viento a favor 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 No se puede navegar Durante la tempestad Con el viento a favor Con el viento a favor